Aumentan los casos de dengue en el departamento de Pato. Nosotros como programa de control del dengue chikungunya y zika estamos muy preocupados porque hasta la fecha estamos con una incidencia muy elevada de casos de dengue chikungunya y zika en comparación de la gestión pasada. Nosotros en la gestión pasada no hemos tenido casi casos de zika ni de chikungunya, en cambio ahora ya estamos, nosotros podemos hablar de una epidemia de las tres enfermedades de dengue chikungunya y zika. El programa dengue chikungunya y zika del Servicio Departamental de Salud informó que el municipio de Cobija es el más afectado. Este noviembre hemos tenido 603 casos positivos de dengue. ¿Y cuáles son nuestros varios problemas, digamos, nuestros varios que están en zona roja, en desriesgo? Tenemos por ejemplo el barrio Paraíso, que es donde están. Después tenemos al barrio Evo Morales, 11 de octubre, tenemos aquí a Manantial, tenemos aquí 27 de mayo, tenemos aquí nosotros a La Amistad. Estos varios son los que mayormente nos están dando los problemas de los casos positivos de dengue. Este es el comportamiento por semana epidemiológica. Nosotros donde hemos tenido más problemas hemos tenido en la semana 46. En el mes de marzo hemos tenido 47 casos en esa semana. Y ya han empezado a bajar, pero otra vez en el mes ya de octubre, octubre ya tenemos de nuevo una elevación de casos. Hemos llegado a 25 casos. La idea está un poco bajando, pero ahora ya ha empezado la época de lluvia. Entonces esto tiene una tendencia a que va a subir. Se intensifican las acciones del trabajo preventivo debido al inicio de la temporada de lluvias. Características de fin de año, que son aspectos naturales que inciden en el periodo epidémico del mosquito. La población tiene que cambiar el comportamiento de actitud en cuanto a la limpieza, en cuanto a la destrucción de los criaderos de mosquitos. ¿Cuáles son los que tienen que destruir? Son esos recipientes, los baldes, las latas, las llantas. Esos son criaderos potenciales de mosquitos. Y eso tiene que hacer la población. Si no realiza esas actividades, no vamos a poder ni siquiera controlarlo. Porque miren, ya tenemos hartos casos de dengue. Y peor, más que nosotros estamos en riesgo, porque en el vecino país de Perú han habido 17 fallecidos por causa de dengue. Y eso también es nuestra preocupación, que nosotros ya también hemos coordinado como Servicios Departamentales de Salud, hemos coordinado con el alcalde de Volpebra, del municipio de Volpebra, para realizar la actividad.